Por mi buena condición Vamos a hacer el héroe Vamos a hacer el héroe Que lisa me da Largo para avanzar Corabac para atrás Disparan, ya lo capturan Ocho por avanzar Corabac para atrás Entrega el corredor Llega hacia adelante Corabac, aquí viene Completo el héroe Por oportunidad Corabac en el héroe 28 Por el centro Consigue los 6 puntos Aquí viene Lotecinex Por los 2 puntos Viene Segunda oportunidad Corabac rodando Por el lado izquierdo Cuesta del héroe completo Y aquí viene otra vez Nueva, siéntase adelante Primera oportunidad El 10 por avanzar Corabac Lago derecho Por el corredor Aquí viene Se esta tapando Encuentra Encuentra bien los huecos Y ya va Número 85 Cuarta oportunidad Se la juegan los delfines Acá viene por el lado izquierdo Número 19 Buscando los diagonales Hace cortes Y todo Corabac para atrás Número 85 Con el héroe Acá viene Espira el brazo Oportunidad Lices por los 6 puntos Allá viene el número 5 Receptor en cada esquina Corabac para atrás Allá viene la aportativa Decide y viene él Y ahí lo tiene Segunda y 5 Corabac para atrás Pase al flat Es interceptado Y aquí viene el regreso Corabac para atrás Va a buscar el receptor Solten el envío Y es Completo